¿Qué es lo que se celebra en el Consejo? Este es un buen dato. La gente quiere seguridad y tiene razón al demandarla. El terrorismo está golpeando en algunos países europeos con mucha dureza en los últimos tiempos y por tanto este es un tema en que tenemos que incrementar la colaboración y la cooperación entre todos los países de la Unión. Hay algunos temas económicos importantes aquí que yo quisiera resaltar. En primer lugar la apuesta por el comercio por los tratados de libre comercio. El comercio es fundamental, el comercio es crecimiento económico, el comercio es empleo y es progreso y bienestar. Hemos avanzado mucho en los últimos tiempos. Hemos aprobado aquí en la Unión Europea el tratado de libre comercio con Canadá. Ahora tienen que ratificarlo todos los países. Yo espero que España lo haga pero considero una mala noticia que el partido socialista haya dicho que no va a aprobar el tratado de libre comercio con Canadá porque esto requiere el apoyo de todos los países. No tendremos que buscar apoyos suficientes dentro del Parlamento. En mi opinión esto es un error porque además Canadá es un país que tiene unos estándares muy similares en términos de respeto a la libertad, los derechos humanos, progreso económico, bienestar social, estado de bienestar muy similares a los de Europa. Si no aprobamos el tratado de libre comercio con Canadá, no sé qué tratado de libre comercio vamos a aprobar. Pero en fin, espero que esto se pueda arreglar. Tenemos que seguir avanzando en el mercado único digital. Ahí está sin duda alguna el progreso y ahí hay muchos puestos de trabajo que pueden ayudar a los españoles y también al conjunto de los europeos. Y también vamos a volver a hablar del mercado único de la energía donde plantearé, está en este momento en la propuesta de conclusiones, pues seguir avanzando en él y sobre todo en las interconexiones energéticas. Es un tema, como saben, capital para nosotros y también para otros países, por ejemplo, Portugal. Vamos a ratificar el Acuerdo de París. Europa va a cumplir con sus compromisos. Creemos que esto es positivo y necesario para la humanidad. Y por tanto, yo espero que en el futuro seamos capaces de llegar a un entendimiento entre todos para hacer las cosas con arreglo a la lógica y a la razón y sobre todo cumpliendo los compromisos que todos hemos asumido.